El ganado charolais, con la importancia que tiene para la carne, servando de losa, platícanos de esta subasta ya tradicional de las perlas de Jalisco. Así es, Perlas de Jalisco ya será su edición vigésima primera, que han estado trabajando en el tema de subastas, ahorita que se ha hecho muy de moda, ellos tienen bastante tiempo trabajando ese formato, y por eso dicen que es la subasta que tiene más ganaderías fundadoras. Realmente cuando ponían los ejemplares en años anteriores, eran un formato de hembras excelentes como lo harán este año. Tendremos 15 lotes de excelente calidad, donde estaremos trabajando la subasta de manera presencial, esa va a ser el sábado 28 de octubre en las establecciones de la Expo Ganadera. Vigésima primera subasta Perlas de Jalisco 2023, presenta en este lote número 1 a SPRH 9492, un charolais puro. Nacido el 21 de diciembre del 2021, al nacer pesó 37 kilos y su peso a los 205 días fue de 244 kilogramos. Pensando en lo que nos gustaría comprar, se pone a su disposición a esta preciosa vaquilla, con cuatro meses y medio de preñez al día de la subasta, propiedad Las Cuatro Esquinas de San José. Loto 2 de la subasta Perlas de Jalisco, SPRH 9568, nacido el 10 de julio del 2022, al nacer pesó 36 kilos y a los 205 días tenía 260 kilogramos. Es una de nuestras mejores hembras, con tres meses y medio de preñez al día de la subasta, propiedad de Las Cuatro Esquinas de San José. En la vigésima primera subasta Perlas de Jalisco 2023, el lote 3 lo conforma SPRH 9505, un charolais puro, nacido el 3 de enero del 2022, pesó al nacer 35 kilos, a los 205 días pesaba 201 kilos. Este rancho ofrece en esta subasta esta excelente hembra, con cuatro meses y medio de preñez al día de la subasta, propiedad de Las Cuatro Esquinas de San José. Lote número 4, LEBGJ60, un charolais puro, nacido el 4 de julio del 2021, el peso al nacer fue de 33 kilos y el peso a los 205 días 264 kilos. Una hembra con una excelente combinación de genéticas, americana y australiana, se encuentra parida de macho, propiedad del rancho Santa María. Lote número 5, LEBGDASAN LAUREL J75, peso al nacer 41 kilos, peso a los 205 días 279 kilos. Él nació el 7 de noviembre del 2021. Es una vaquilla charolé, hija de nuestro toro estrella, LEBGDASAN LAUREL G12, y de una de las hembras más productivas de nuestro ato. Es propiedad del rancho Santa María. Lote número 6, vaquilla con mucha facilidad de parto. Su padre americano, Milestone, y su abuelo materno francés, baritón, preñada el 12 de junio, con un toro LT Bridger 9191, una excelente vaquilla con lo mejor de los dos. Nacida el 1 de octubre del 2021, propiedad del rancho La Cabaña. Te recuerdo, si quieres comprar a distancia, lo puedes hacer perfectamente en la transmisión que se realiza por Zoom, pero te pedimos que previamente te inscribas en servas.bet.gmail.com y te mostramos aquí básicamente los datos que se requieren para esta inscripción, los datos que se encuentran en este formato.